Ya nada es igual Me lo hace sentir tu forma de ser Tú sabes muy bien por qué De todos tus engaños ayer me enteré Hoy no reconoces tus faltas Qué pena me das Si lo que quieres es verme sufrir Lo siento por ti pero no será así Y yo Te puse en tus manos mi vida y mi amor Y tú Que echaste al olvido nuestro inmenso amor Y yo Que tonto fui al querer ser feliz Pero aún así No te maldigo pero nunca debí Enamorarme de ti Enamorarme de ti Y quién, 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 quién eres tú Para hacerme sufrir, para hacerme llorar Y quién, quién crees que eres tú Para hacer de mi vida un estúpido mal Y quién, quién eres tú Para hacerme sufrir, para hacerme llorar Si hoy tú eres feliz ¿Por qué tengo yo que sufrir por ti? Dime quién eres tú Dime quién eres tú Dime quién eres tú Y quién, 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 quién eres tú Para hacerme sufrir, para hacerme sufrir, para hacerme llorar Y quién, quién, quién crees que eres tú Para hacer de mi vida un estúpido mal Y quién, quién, quién eres tú Para hacerme sufrir, para hacerme llorar Si hoy tú eres feliz Porque tengo yo que sufrir por ti Dime quién eres tú Dime quién eres tú Dime quién eres tú Dime quién eres tú Me di mi alma y mi vida entera Y ahora me pagas con traición Dime quién te crees que eres tú Me cansé de tu mentira, ya no aguanto tanto dolor Oye, ¿qué te has creído para jugar conmigo? Orlando Librero y su salsa libre Ya nada es igual, pero no te maldigo, nunca debí enamorarme de ti ¿Quién crees que eres tú? ¿Quién crees que eres tú? Salsa gigante Manejaba ¿Y quién, 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 quién eres tú? Para hacerme sufrir, para hacerme llorar, si hoy tú eres feliz ¿Por qué tengo yo que sufrir por ti? Dime quién eres tú Dime quién eres tú Dime quién eres tú